Ya sé que no te importa porque no crees en nada Pero resulta que yo sí que creo en tu mirada Dolores viejos para todos estos temas nuevos Y después pa' echarle valor a mí me faltan huevos Me dijo hay bares que no cierran, viajes que se recuerdan Nombres que se atragantan, gente que no se olvida Heridas que te curan y otras que te torturan Y un buen puñado de sueños que se van a la basura Y hay gitanas que no creen en el destino Tú ya sabes que soy un lío de cuidado Te quiero a mi manera y soy un poco calavera Tú fuiste la canción de mi verano y yo Obsesionado con escribir de esta historia de amor Le dije no te agobies pero no te enamores Porque aunque no lo creas soy capaz de hacer que llores Cuando no lo merezcas y tú estés tan tranquila Como un idiota mis mensajes te joden el día Me gusta que sonrías, ver tus dientes en fila Y quedarme colgado como si fuera un trapecista Ya sabes lo que pienso, es mi frase favorita El que merece la pena es el que te la quita Porque hay gitanas que no creen en el destino Tú ya sabes que soy un lío de cuidado Te quiero a mi manera y soy un poco calavera Tú fuiste la canción de mi verano y yo Obsesionado con escribir de esta historia de amor Es que me gusta hacer patadas de lo visual No lo lleva bien Que tengo que actuar, por favor No lo lleva bien